Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, desde la Secretaría de las Mujeres y la Familia, hemos venido desarrollando una serie de acciones donde estamos haciendo el llamado, especialmente a los adultos, padres y madres, a que nos ayuden a cuidar y a proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. No es responsabilidad de los niños y de las niñas llevar dinero a casa. Ellos deben estar estudiando, recreándose, jugando y especialmente construir sus sueños. Somos nosotros los adultos los responsables de ayudarles a que esos sueños se hagan realidad. En articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia, con el Instituto de Recreación y Deporte INDERBA, con la Secretaría del Interior, con el Centro de Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento, hemos venido desarrollando actividades donde nosotros estamos ayudándole a nuestros niños a que construyan, a que sueñen.